Al alrededor de un 30% de las mujeres rurales poseen su propia tierra para la siembra, donde la mayoría en el verano se dedican a cultivar hortalizas y se abastecen a través de la cosecha de agua o de riego. Para dicha producción de alimentos, señaló Yolanda Areia de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo. Las mujeres que hoy tienen tierra no solamente hacen uso de la cosecha de agua, sino también muchas compañeras también están haciendo uso del riego, auxiliándose de las fuentes naturales de agua, por ejemplo, río, que sabemos que en el verano disminuye su caudal, sin embargo, el agua permanece y hay compañeras que están haciendo uso también de las fuentes naturales para producir de riego las hortalizas. Y por ahí es donde tenemos que también nosotros reconocer en Nicaragua ese aporte que las mujeres están haciendo en la producción de alimentos, sobre todo las hortalizas también, y por ello tenemos los mercados abastecidos. Hay avances importantes porque las mujeres han invertido también en este proceso de poder equiparse, para desarrollar este sistema de riego. Y bueno, hay algunas experiencias que las están desarrollando también las instituciones del Estado y otras experiencias que son producto de la gestión de las mujeres y de las mismas organizaciones. Areia dijo que las pequeñas productoras implementan diferentes iniciativas que les han ayudado a producir la tierra. La agroecología es súper importante, ¿no?, porque es un sistema que ayuda a producir en momentos muy difíciles y creo que también es importante porque implica el rescate de los conocimientos ancestrales. Entonces, a través de ese rescate de conocimientos ancestrales, también se busca la elaboración de abonos, ¿verdad?, que ayuda también a la producción, sobre todo en verano. Muchas mujeres también están experimentando el trabajo con el estiércol de ganado, que permanece con, digamos, la tierra húmeda. Entonces, es todo un proceso que se trabaja también, ¿verdad?, con el estiércol de ganado y también, digamos, ayuda muchísimo a que haya una producción, ¿no?, a que la humedad permanezca, ¿no?, y entonces eso ayuda un poco también a la producción. Entonces, las mujeres hacen diferentes, digamos, iniciativas que les están ayudando a producir. Noticias 12, Darlene Tellez.